Latinoamérica, mi nombre es Marc Caribe desde la ciudad de Shenzhen, China y este es un video más para ChinatradingTips.com El día de hoy les tengo un tutorial de un producto super interesante, bien chiquito, bien ligero y se me hace que es bien útil. Bueno, ¿qué es este producto? Se le llama USB LED Light o es luz de LED con un puerto USB. ¿Y cómo se funciona este producto? Bueno, antes que nada tenemos que tener nuestro puerto de USB, como en este caso yo tengo un simple cargador conectado pues a la corriente y así funciona. Introducimos nuestro, el puerto al conector y automáticamente se prende, se hace la luz. Este es el máximo, pues la máxima luz que tiene. Tiene 5 volts, 5 voltios y este es especialmente con un sensor al tacto. Cuando la persona va a poner su mano aquí, va a sentir entonces la luz crece, como vieron. Oh, ya. Y después si quiero hacerlo menos, se va a hacer más chico, más chico, hasta que se apaga casi. Entonces, bueno, tiene el sensor al tacto y por mediante el tacto podemos regularlo. El otro tipo es, estoy usando en este caso un powerbank para hacerles saber si puede usar un powerbank para conectar la USB. Este sensor es, bueno, sensible a la luz exterior. ¿Cómo es que este funciona? Bueno, cuando no tenemos la luz exterior, el va a prender. Como es que se ve en este caso. Y solito se va a regular cuando se hace la luz. Bueno, deja de... Aquí está. Bien claro como este lo pasa. Y el tercer sensor no tiene... Perdón, el tercer USB LED no tiene ningún sensor. Nada más lo ponemos a la luz y es simplemente luz. Bueno, este producto es bien chiquito, bien ligero y se me hace que es bien útil. Acaba de llegar y gracias a un amigo aquí en Sanche me estaba haciendo favor de dejar grabar para todo el mundo hisponohablante este producto que se llama USB LED Light. Bueno, este es un video más. Espero que les haya gustado nuestros tres tipos de USB LED Light. USB, se llamaría en español luz USB LED. Muchas gracias por mirar los videos. Espero que se suscriban al canal. Si les gustan los videos, un thumbs up. Y los vemos hasta la próxima vez. Chequen nuestra página que es www.chinatradingtips.com Mua, besos a toda Latinoamérica. Bye, bye. Marc Caribe desde Shenzhen.